Rocío Fernández, concejal de Participación Ciudadana, junto a miembros de Protección Civil y a la Delegación de Turismo, ha recibido al caminante Manuel Tellado, que ejecuta el reto de recoger desde el 15 de octubre la distancia que hay entre el Secadero, en la provincia de Málaga, hasta llegar a Lisboa y vuelta al Secadero, unos 1.300 kilómetros. Todo ello durante 18 días que recorre a razón de unos 70-80 kilómetros diarios y que realiza por etapas visitando diferentes pueblos y ciudades. Rocío Fernández mostró su gratitud por este gesto altruista. Comenzó una travesía para conseguir fondos para las personas afectadas por la enfermedad de esclerosis múltiple a través de esta Asociación Sin Animo y Lucro, a través de ADEM, en el que por favor animo a todos a colaborar, agradecer también a diferentes empresas que han ayudado a poder hacer este recibimiento, como es en Mapache Burger, aquí detrás del edificio de Llega Salinas y en San Roque Club, el Hotel Inmut. Y bueno, animar a todos a que colaboreis en esta campaña, en la que este hombre por fin finaliza, pero la campaña continúa.